...y voy a estudiar mi trabajo de investigación titulado Neurística de la afinación musical. Aquí vemos la estructura de esta presentación. Primero, en la introducción vamos a ver qué son los sistemas de afinación y algún ejemplo. Luego pasaremos a lo que es el objeto de esta encuesta, de este estudio en sí, que es un sistema de afinación alternativo. O sea, la encuesta, sus resultados y unas conclusiones. Bien, empezamos definiendo qué es un sistema de afinación. Un sistema de afinación es ni más ni menos que cada uno de los métodos que se usan para escoger entre todos los sonidos posibles los sonidos que se van a utilizar para hacer música. Y la calidad del sonido que resulta determinante para ello es la altura o el tono. No se tiene en cuenta ni la intensidad ni el timbre. El sistema de afinación que se usa hoy día en la cultura occidental fue propuesto en el siglo XVIII por Johann Sebastian Bach y es el sistema temperado, el temperamento igual de doce notas. Se basa en que en una octava de doce notas, las relaciones que hay entre dos notas cualesquiera, la relación de frecuencia es siempre la misma. Esta relación viene expresada por este bonito número de aquí que definen estas alturas. Entonces, por ejemplo, si tenemos, si afinamos la a 440 Hz, como se suele hacer, tenemos esta función, que es la función de la frecuencia de las diferentes notas. O van a subir las frecuencias. Es una función exponencial. Este sistema tiene importantes ventajas, como es la facilidad de la aplicación de instrumentos de afinación fija, que son mucho cruciales, por ejemplo, o su facilidad de transposición de melodías. Pero tiene una desventaja importante, o tiene un problema, y es que este número es un número irracional. Ya Pitágoras llegó a la conclusión de que cuanto más simples son los números que expresan la relación de frecuencia entre dos sonidos, más consonante será su intervalo, es decir, sonarán mejor los dos tocados a la vez. Entonces, y este número no se puede expresar mediante una relación de dos números enteros, ¿no? Por tanto, no existen armonías perfectas, por lo menos en nivel teórico. No hay consonancias completamente puras. Entonces, mi propuesta es construir un sistema de afinación, construir una escala, que consistiría en multiplicar la nota tónica, la frecuencia de la nota tónica, por estas fracciones que representan los intervalos más consonantes, los más armónicos. Es un sistema parecido a otro, que es el de Aristógenes, pero ofrece algunas ventajas frente a aquel, sobre todo por lo que respecta a los semitonos. El sistema de Aristógenes ofrece tres tipos diferentes de semitono. Por tanto, es imposible adaptar, por ejemplo, a un piano, porque tendríamos que tener tres teclas en lugar de lo que es una, ¿no? Bien, entonces, para estudiar la viabilidad y la eficacia de este sistema, he realizado una encuesta, en la que ha consistido en poner dos grabaciones de la misma melodía, una usando el temperamento, y la otra usando este sistema de afinación alternativo. Y los encuestrados tenían que compararlo. Se ha hecho vía e-mail y en total se han registrado más de 170 respuestas. Los resultados, básicamente, son los siguientes. Poco más de la mitad de las personas que han realizado la encuesta oyen alguna diferencia entre las dos. Y de este 54%, el 42% considera que realmente suena mejor el sistema de afinación que propongo. Entonces, estos resultados no son lo que esperaba, no son de todo satisfactorios, puesto que el porcentaje de las personas que consideran que suena mejor, les resulta más agradable este sistema de afinación alternativo, es un 19% del total, lo cual es un porcentaje elevado. Entonces, las conclusiones son las siguientes. Los resultados no son satisfactorios, pero eso lo único que quiere decir es que las imprecisiones del sistema temperado son a efectos prácticos inaudibles. Estamos hablando de décimas o de centésimas, incluso de hercios. Esto el oído humano no lo puede percibir. Entonces, las cosas están bien como están y eso va a hacer el sistema temperado el ideal, el más aceptado. Y para acabar solamente quería decir que claro, una pequeña paginita web sobre el trabajo, se puede descargar el texto, el artículo de sí, y muchos materiales adicionales que tienen que ver por si a alguien le interesa. Así que ya está, muchas gracias. Gracias.